Música Cuando creí que lo tenía todo en la palma de mi mano Cuando entendí ya era tarde, el cristal ya estaba opaco Siempre dijiste que los ojos son la ventana del alma Ya no cabe en mi cabeza despertar sin ti mañana Se te notan las canciones, en los besos y en tu piel Se te nota que no extrañas, elígeme o ponte a correr No te puedes olvidar del pasado, de ese ayer A tu mente vuelve y vuelve la idea fija de estar con él No me puedo convencer de que tu paso sea más largo Pero aún sigo con fe, el fruto siempre vuelve al árbol Se te notan las canciones, en los besos y en tu piel Se te nota que no extrañas, elígeme o ponte a correr Se te notan las canciones, en los besos y en tu piel Se te nota que no extrañas, elígeme o ponte a correr Se te notan las canciones, en los besos y en tu piel Se te nota que no extrañas, elígeme o ponte a correr Se te nota que no extrañas, elígeme o ponte a correr Se te nota que no extrañas Se te nota que no extrañas, elí en tu piel Gracias.